Presten mucha atención porque siempre hay personas que necesitan de nuestro apoyo, de una u otra manera, más aún cuando pasan con circunstancias que tienen que ver con una salud, pues no que está siendo, digamos, golpeada. Este es el caso de un niño de 10 años con un tumor cerebral. Él se encuentra grave tras una operación en la ciudad de Lima. El padre, los compañeros y docentes pidieron una cadena de oración y ayuda económica para salvar la vida del menor. Vamos a ver la nota. ¡Estamos contigo, Jenser! ¡Estamos contigo, Jenser! Desde el área de los amigos y docentes del quinto grado B del Colegio San Martín de Porres le envían buenas vibras al pequeño Jenser y se sometió el último sábado a una delicada operación por el tumor cerebral que padece. La intervención quirúrgica se realizó en el Hospital de Niño en San Borja y duró más de 12 horas. El día sábado a las 11 de la noche me llama a decir que oremos mucho por la salud de su niño porque la operación se complicó. El día domingo 9 de la mañana yo me comunico con ella y me dice que el estado es crítico, no la dejan ver al niño y recién ayer ha podido ver a su niño. A las 5 de la tarde ella me llama, un poco ya más tranquila, que pudo ver a su hijo y sí, está entubado. Y necesita de todas nuestras oraciones porque solamente un milagro, ella espera el milagro de Dios para que su hijo reaccione. Tras una batalla de un mes, el menor extranjero obtuvo su seguro integral de salud y pudo viajar a Lima para someterse a una segunda operación, debido a que la primera que se realizó en Colombia en marzo del presente año no fue bien efectuada. La verdad yo pienso que todo esto se ha debido a las complicaciones porque el día 29 de octubre que él entra acá al Belén, desde ahí el doctor le dijo que tenía que ser operado de emergencia. Pero hemos demorado mucho por todo esto, es cuestión de trámites y recién el 26, prácticamente a un mes la operaron y quizás eso ha sido uno de los obstáculos más grandes que hemos tenido en el camino, pero no perdemos la fe. No perdemos la fe, yo sé que él va a despertar, nosotros sus compañeros, profesores, le estamos esperando a Yense con el milagro de vida, yo sé que él va a salir de esto. El padre se tuvo que quedar en pujillo al cuidado de sus dos hijas y suegra, quien se encuentra también delicada de salud. Él agradeció las muestras de apoyo y pidió oraciones a los ciudadanos. Bueno, a la ciudadanía estoy bastante agradecido acá con sus maestras, con las personas de acá que bastante nos han apoyado y a la ciudadanía también le pido mucho por sus oraciones, que Dios meta su mano, que es lo más importante, y para que el niño salga de esto, en sus oraciones más que todo, y si nos podrían apoyar en lo económico, en lo que las personas puedan, perfecto, pero más que todo en sus oraciones. Toda la comunidad educativa espera con ansias que Yenser vuelva a ocupar su sitio, el cual se mantiene intacto esperando su próximo retorno. Todos aquellos que quieran apoyar a este pequeño pueden yapear al número 968725697.